Hay religiosos que usan a los políticos y políticos que usan a religiosos, que usan a la religión, miren que delicado, para engañar, para someter, para manipular. Y en eso no estoy de acuerdo, de separar este asunto de la religión y la política, y que cada quien se ubique en el área, en el espacio que corresponde, para servirle de la mejor manera a nuestro pueblo. Cualquiera en su sano juicio diría que está molesto con el padre Oliva, pero no, no es así. Está molesto porque llegaron pastores evangélicos a lo que fue la plenaria del día de ayer. Si no vísenlo en el video de ayer, es muy importante que lo vean, porque aquí él reclama y le echen cara a los diputados que ocupan a Dios para hablar sobre política. Y Marlene Funes lo hizo anteriormente a él, así que es muy importante que lo vean para que vean que él critica lo que su misma compañera hacía. Pero bueno, él está molesto porque simple y sencillamente un pastor interpretó un versículo que aquí se lo voy a poner, vean el video. La presencia de Dios trata con lo interno del ser humano. Tanto fue así que Jesucristo fue con los discípulos e iba a saqueo, y saqueo dijo de repente, voy a dar la mitad de mis bienes, y también voy a dar cuatro veces lo que he robado, como quien dice, devuélvalo robado. O sea, un comentario que por cierto es la verdad que tienen que devolver lo robado, se molesta. O sea, no digamos todo lo que dice el padre Olivo, o sea, pero bueno, ella y ellos están molestos por eso. Pero bueno, también se puso a hablar cosas, pero también el diputado Chamagua le contestó, así que se puso bueno. Sin más que decirles, nomás, por favor, suscríbete, deja tu like, comenta, ¿qué te parece el diputado Guevara y su enojo con el pastor? ¿Le dijo la verdad? ¿Sí o no? Bueno, vamos por el video. Hay religiosos que usan a los políticos, y políticos que usan a religiosos, que usan a la religión. Miren qué delicado, para engañar, para someter, para manipular, y en eso no estoy de acuerdo. Y no porque no tenga fe, y no porque no conozca principios cristianos. Hoy estuvieron pastores en este pleno, y qué bueno, algunos de ellos muy prudentes, muy modestos en sus mensajes, en sus oraciones, pidiendo por el prójimo, por los presos, por los pobres. Pero también escuchamos a otros pastores, que a todas luces, se ve que son inconscientes, y que juegan un papel, y que son de esos pastores, que utilizan la fe, que utilizan la política, con fines personales, con fines mezquinos. Y eso no, en eso no estoy de acuerdo. Colegas diputados, no podemos utilizar este espacio para venir a dar sermones. Yo creo que está bien, insisto, estoy de acuerdo en esta iniciativa, en este decreto, pero no podemos utilizar estos espacios para venir a confundir, para venir a engañar. Hace un par de años, el mismo presidente de la República se sentó en la silla donde está el actual presidente del Parlamento, y se puso a orar con Dios. De inmediato dijo que Dios le había dicho que se fuera, que regresara, que si no los diputados de aquel entonces no le cumplían, él iba a aplicar, y por ahí se fue. Ese tipo de manejos, ese tipo de discursos, mezquinos con la fe, políticos, que se esconden en la fe para engañar y manipular a su pueblo. Ese tipo de discursos, ese tipo de políticos, son blasfemos, son demagogos. Hablan del amor, pero no lo dan. Diputados y diputadas, yo estoy de acuerdo en que apoyemos este tipo de iniciativas y vamos a dar nuestros votos como grupo parlamentario. Es bonito también recibir a estos hermanos, a estos pastores. Pero ya cuando esto se distorsiona, ya se pasan horas hablando del tema y dando sermones y mensajes, ahí sí yo creo que hay una mala intención. Ahí sí creo que hay una intención política electoral. Por lo tanto, hago esta reflexión. Insisto, no quiero problematizar. Respaldamos la iniciativa, pero hagamos las cosas por los caminos apropiados, hagamos las cosas por las rutas ya establecidas en este Parlamento. Bueno, él mencionaba que no quiere hacer problema de eso, que están de acuerdo con esto, pero que tampoco está bueno que politicemos este tema y hablar de política, sobre esas cosas. Realmente estaba criticando a su propia compañera, porque su propia compañera antes de él se puso a politizar, estuvo tirando patadas de caballo. Si no han visto el video, vayan y véanlo y juzguen por ustedes mismos si no estaba su compañera haciendo lo mismo. Y ella empezó también con este debate. Así que ella criticó, él criticó a su compañera. Y de verdad, al principio yo pensé que estaba criticando al padre Olívaro, pero bueno, no es así. A lo que viene, el diputado Chamaguay contestó desde el punto de vista de él. Cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable. Él piensa que no tiene ni nada de malo poner a Dios en la asamblea y explica a él por qué. La verdad que tienes tus razones. A veces mucha gente dice que la política y la religión no se deben de juntar. Bueno, pues él tiene sus razones y la verdad son muy buenas y se respetan. Así que vamos a escuchar cómo le contesta el diputado Chamaguay. Gracias, presidente Ernesto Castro. Yo soy, al igual que miles de salvadoreños creyentes, que la fe y la oración tiene un gran poder. Eso nos ha permitido poder vivir lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Sin temor a equivocarme, yo puedo asegurar que todos mis compañeros, cuando vamos a las comunidades y platicamos con la gente, no hay una sola persona que no nos diga que está orando por nuestro país, que está orando por los líderes de nuestro país. Llámese presidente, todo su equipo, nosotros como diputados, para que Dios nos dé la sabiduría y sobre todo la humildad de hacer muy bien las cosas. Eso, al menos para mí, yo creo que es algo muy bonito y sobre todo algo que no se veía en el pasado. Porque estábamos acostumbrados a que estas cosas no se mezclaron, porque evidentemente no se trabajaba con el objetivo de hacer algo bueno por el prójimo. Y en un país como el nuestro, que es un país que está lleno de fe, de esperanza y sobre todo que somos creyentes de Dios, es muy importante que todos nos unamos en una sola voz y clamemos por la misericordia de Dios. Eso creo que no tiene nada de malo. Usar estos espacios y esos micrófonos para que podamos trasladar este mensaje es algo positivo. Feo es cuando se ocupan estos micrófonos para otro tipo de cosas que no tienen nada que ver. Pero hoy estamos enviando este mensaje de paz, estamos enviando este mensaje que todos, jóvenes, adultos, nos sumamos para que sigamos transformando el país. Y desde esta óptica cristiana, independientemente sea cual sea la religión que profesemos, coincidimos en que creemos en la misericordia de Dios. Es por eso que esta iniciativa busca, busca que todos los salvadoreños podamos estar en armonía. Y sobre todo que ahora los salvadoreños reafirmemos el compromiso de que juntos podemos tener un mejor país. Pero sobre todo creyendo que sin la voluntad de Dios nada fuese posible. Es importante que las actuales generaciones, los niños desde pequeños también tengan un temor y respeto hacia Dios. Y que ellos también estén conscientes de que únicamente la bendición y el amparo de Él es el que puede permitir que nuestro país siga creyendo. Nosotros, como yo le digo a la gente, les pedimos únicamente que sigan orando por nuestro trabajo, por este país. A mí y mi familia sí me enseñaron que la oración tiene poder y yo soy creyente de eso. Entonces, creo firmemente en que la oración tiene poder de transformar vidas y el Salvador es un ejemplo de que también tiene poder para transformar un país, para devolverle la paz, la seguridad y la tranquilidad a muchas personas que vivíamos en el miedo y el temor de no saber si al siguiente día íbamos a amanecer con vida. Eso solamente lo podemos lograr cuando, como nación, nos unimos y elevamos una plegaria para que la misericordia de Dios nos abrace. Creo que ese es el mensaje principal. Independientemente sea cual sea, como le decía, amigo salvadoreño, su religión, lo importante es que creemos en el mismo Dios. Y ese mismo Dios está aquí, está en su casa, está en iglesia, está ahí cuando usted va orando en el transporte público, o cuando camina a su lugar de trabajo. Ahí, en ese momento, en ese espacio, cuando usted hace esa oración, hay que usarlo para elevar esa plegaria y pedirle a Dios que siempre nos llene de su misericordia y amor para que juntos podamos seguir transformando este país en beneficio de aquellos que por tanto tiempo fueron olvidados y marginados. Muchas gracias, presidente. Bueno, eso es lo que le contestaba el diputado Chamagua. Cada quien, como les digo, si él piensa que sí se debe de llevar a la oración, a Dios en la política, a la par, pues él se siente a gusto. Sí, cada quien tiene derecho a pensar como le gusta y cómo se siente mejor. La verdad es que, sea lo que sea, como yo dije en el video pasado, la oposición, ya sea en temas de religión, en temas de derechos humanos, en temas de economía, tienen las de perder. Siempre. Porque nunca, como dijo en el video de ayer el diputado Castro, nunca estuvieron disponibles para el pueblo. Y como nunca estuvieron disponibles para el pueblo, todo lo que digan, nadie les cree. Nadie les va a creer porque tuvieron el tiempo necesario para poder mejorar las cosas dentro del país. Y no lo hicieron. Lo que hicieron fue mejorarse sus propias vidas. Así que bueno, por ahí andan huyendo, por ahí andan escondidos, por ahí andan otros con miedo. Y no, pero así es la vida del corrupto, huyendo, escondiéndose y con miedo. Así que bueno, yo me voy a despedir. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte, comentar y sobre todo compartir este video que me ayuda bastante a llegar a más personas. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.